Ahora sí se perdió la imagen fresca y juvenil de Dulce María, la ex RBD, porque se convertirá nada más y nada menos que en una mujer lesbiana dentro de la serie Mujeres Asesinas. Eso es lo que se trata de la actuación, de hacer cosas y personajes que jamás harías en la vida real, y esto es completamente un reto en todos los aspectos, es muy fuerte, creo que también marca un paso en mi carrera. Va a ser mucho más la actuación, porque tiene que ser algo fuerte, pero sutil, o sea, tiene que ser mucho las miradas, no sé cómo va a estar, porque todavía no lo hacemos, es la primera vez que leo el guión, entonces no sé, pero se hará lo que se tenga que hacer, pero nada que sobre. Como ven, la chica ya dejó bien claro que no vamos a ver nada que sea gratuito y que no sea estrictamente necesario dentro de la historia. Por otra parte, no quiere tampoco que la sigan comparando con sus otros compañeros de RBD. Ya no tenemos nada que ver, creo que cada carrera es distinta, y yo tengo desde agosto del 2009 preparando mi disco, me involucré en todo, en el arte del disco, en el repertorio, hay cuatro canciones que son mías, que yo las escribí, y realmente le di mucho tiempo, no tengo ninguna prisa, esto no es una, no son carreritas, es mi carrera y es creo que algo que siempre había soñado. Por otra parte, encontramos junto a ella a Sebastián Zurita, y ese sí está listo para hacer lo que tenga que hacer en Mujeres Asesinas, y mucho más ahora que cae dentro de un triángulo amoroso entre Dulce María y Fernanda Castillo. Es una sarta de confusiones, una historia de amor retorcido, digo yo, y que creo que por lo que estoy leyendo van a ver muy buenas escenas de todo tipo, entonces va a estar interesante. Creo que lo padre es que son tabús, tanto en el público mexicano como para los actores, que decimos, ay, cómo me voy a prestar a esto, cómo me entrego a esto, cómo bla, bla, o cómo hago que lo disfrute, trabajándolo, yo qué sé, entonces creo que eso es lo interesante. Por último, el galán nos confesó que esta Copa Mundial le podría traer bastantes dolores de cabeza. Yo tengo miedo a que sea México-Argentina, porque no sé qué guerra va a haber en mi casa, obviamente, porque, pues, a ver si mandan a hacer una camiseta que sea como la mitad México, la mitad Argentina, y bueno, y bueno, ojalá, y yo quiero ver a Uruguay contra Argentina, la verdad, no quiero que se enfrente a nuestras elecciones, entonces de alguna manera, este, el Mundial se vive por todos lados, ¿no? ¿Se imaginan? Las pasiones de este Mundial van a acabar con la familia de este muchachón, ¿no creen?